y qué onda gente de código facilito el día de hoy vamos a ver un concepto que existe en ruby que se llaman métodos anidados esto qué quiere decir quiere decir que dentro de un método definimos otros métodos por ejemplo lo vamos a hacer aquí en nuestra vamos a utilizar nuestra clase pero probablemente con un es un ejemplo tan práctico pero bueno nos está sirviendo para aprender entonces dentro del dame nombre voy a definir un nuevo método que va a ser este qué les parece bueno yo creo que vamos a tener que hacerlo en uno nuevo entonces vamos a definir el la clase x clas x y vamos a definir el método vamos a inicializarlo y por aquí vamos a definir el método x dentro del método x lo único que va a hacer va a ser imprimir x y además vamos a definir el método y que va a imprimir y y por último el método z putz z que va a imprimir z perfecto entonces respetamos por ahí que todos los métodos los métodos deben empezar con deben estar en minúsculos vamos a crear ahora un objeto que va a ser de la clase x vamos a ver si hasta aquí no tenemos errores de sintaxis perfecto no hay ninguno entonces qué pasa si yo por ejemplo llamo al método y de la clase x me manda automáticamente un error en cambio si llamo al objeto x uy parece que aquí hubo un error que no debía suceder el que se haya dado cuenta muy bien fue un error bastante bastante infantil lo que pasa es que yo tenía aquí x y pues ese es el nombre de la clase y lo que nosotros tenemos que colocar aquí es el nombre del objeto que es de la instancia de la clase no entonces ahora si lo corremos pues ya nos imprime la x no y de ahora lo 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 verifiquemos ahora que ya corregido el error que igual nos manda otro error cuando tratamos de acceder a uno de los métodos anidados una cosa extraña sucede que por ejemplo si tú llamas primero al método y posterior eso trae al al scope o al alcance los métodos anidados que quiere decir aquí cuando yo no he llamado al al método x que es este de acá los métodos y y z están fuera de mi alcance después de que yo llamo al al método x también puedo llamar a los métodos anidados eso los trae al scope como pueden ver no sólo imprime x sino también imprime y esto que como les decía la única forma de llamar a métodos que están anidados es primero llamar al al que está hasta arriba no al que está en el tope al que contiene a los otros dos métodos dentro de la clase donde vas a usar métodos anidados cuando por ejemplo requieras de calcular una coordenada y para poder definir x pues lo más correcto es que definieras el método para calcular que dentro del método de x no vas a poder acceder a él como te repito hasta que hayas llamado al método contenedor te mando un saludo Uriel Hernández espero que te haya gustado el vídeo no olvides dejar tus dudas muchas gracias